En esta discusión, discutiremos la cuestión de discusión sobre el margen de contribución, el margen de contribución unitario y la relación de margen de contribución. Estos van a ser algunos de los componentes principales del análisis de CVP, el análisis de costo, volumen, beneficio, y probablemente ahí es donde queremos comenzar. Queremos comenzar con la idea de que estos son típicamente términos y tipos de cálculos relacionados con la contabilidad gerencial, relacionados con el análisis de CVP, relacionados con el análisis de costos, volumen, ganancias. Estos no son los tipos de cálculos que normalmente vemos en los estados financieros normales, en los estados financieros del tipo de principio contable generalmente aceptado. Se utilizan como herramientas para la contabilidad gerencial. Estas van a ser algunas de las principales herramientas conceptuales que tendremos para la contabilidad gerencial. Podríamos repasar, por supuesto, los cálculos de los mismos, y luego podríamos discutir más sobre los componentes de los mismos, si fuéramos a ampliar en una pregunta de ensayo o en un formato de tipo pregunta de discusión para recoger tantos puntos como podamos para el margen de contribución, ese es un buen lugar para comenzar. El margen de contribución va a ser el monto de las ventas menos los costos variables. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta, consideremos y recordemos estas diferentes proporciones que están relacionadas. Tienen una moda similar, pero queremos tener en cuenta el margen de contribución frente al margen de contribución unitario, y es posible que los veamos de nuevo en el mismo tipo de formato, o en la misma hoja de cálculo. O porque, una vez que descubrimos uno, es posible que queramos descubrir el otro. En otras palabras, si conocemos el margen de contribución unitario y las unidades que producimos, entonces probablemente queramos calcular el margen de contribución. Y si conocemos ese margen de contribución y las unidades que producimos, entonces probablemente queramos calcular el margen de contribución unitario, que el margen de contribución es el total, por lo que serán nuestras ventas totales menos nuestros costos variables totales. A menudo, querremos el margen de contribución unitario, que será el precio de venta unitario, por cuánto vendemos nuestro artículo de inventario, menos el costo variable, que será el costo por artículo de inventario. Y de nuevo, si mantenemos constante el precio de venta, siendo el costo variable constante, entonces podríamos averiguar cuál era el precio total. Si tenemos los números de unidad, podemos calcular los números de unidad si tenemos los números totales y el número de unidades. Así que podríamos descifrar ambas cosas, pero quieres mantenerlas separadas en la mente. Y luego tenemos el margen de contribución. Y se podría calcular el margen de contribución utilizando los totales del margen de contribución o por unidad. En otras palabras, va a ser la misma proporción que tendremos. La proporción que vamos a utilizar. Podríamos llegar al mismo número tomando el margen de contribución unitario dividido por las ventas, o podríamos tomar el margen de contribución total dividido por las ventas totales. Y esos van a ser básicamente los cálculos. Una vez que tengas eso dominado, es posible que desees entrar en los componentes de los cálculos, y luego los usos de ellos, el componente del cálculo. Conseguimos las ventas y conseguimos los costos variables. Ahora bien, las ventas se explicaban por sí mismas. Ya hemos trabajado con ventas antes. Conocemos las ventas de la contabilidad financiera, es básicamente la línea de ingresos, pero los costos variables son un poco diferentes. Así que los costos variables, recuerden, van a ser un término que va a ser específico para el costo, el volumen, la ganancia, para la contabilidad gerencial típicamente. Y esos van a ser los costos que desglosamos por comportamiento. Tenemos que desglosar los costos al costo variable una vez que cambia con el nivel de producción. Y así es como vamos a llegar a esos costos variables. El costo variable por unidad entonces será un número estandarizado, porque podemos dividir por el número de unidades para obtener el costo variable por unidad, y por lo tanto deberíamos poder obtener ese costo variable por unidad. Nuevamente, ese es el tipo de número de análisis de costo, volumen y beneficio. ¿Y para qué usaríamos esto? Bueno, estas son nuestras principales herramientas para el análisis de costo, volumen y beneficio. El análisis de costo, volumen y beneficio realmente nos ayuda a proyectarnos hacia el futuro. Estamos estandarizando cómo sucederán las cosas según el comportamiento del costo, y eso nos permite mucha flexibilidad para hacer proyecciones sobre las cosas que cambian. Entonces, si tenemos un cambio en el nivel de producción o algo así, podríamos conectarlo a nuestra hoja de trabajo, y podemos hacer proyecciones hacia el futuro mucho más fácilmente de lo que podríamos hacerlo si tuviéramos un tipo normal de formato de estado de resultados. Por lo tanto, las proyecciones hacia el futuro suelen ser una de las cosas más importantes, la toma de decisiones, los procesos, la contabilidad gerencial, ¿qué tipo de cosas deberíamos hacer en el futuro? Es lo que va a hacer esta herramienta, porque va a ser un componente del análisis de costo, volumen, beneficio, CVP, y esa va a ser una de las funciones principales de ese análisis. Así que...